Todavía no me sale barba, pero ya me estoy quedando calvo. No hay sombrero que valga cuando uno no está a salvo de la tempestad. El frío y el mal, destino final, tus pies. Porque cuando menos te lo esperas, la suerte se pone de tu parte. Solo si perseveras, la suerte viene para quedarse. Y a veces no sé qué vida tendrás, qué cosas diré. Viviré en vez de callar. Música Gracias por ver el video.